Hola, mi nombre es Caleca, la estudia está viendo el canal Espíritu de Dios. Es, 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 hijos de Dios, porque somos hechos de suya, hijos de Dios, para buenas horas, porque él dijo que somos hijos de él. Dios con el rostro, él te guardará, Dios de amor, él te dará amor, para ser triste, hijos de Dios, porque somos hechos de suya, Dios de amor, él te dará amor, cuando estés triste. Dios con el rostro, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor. Dios con el rostro, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor. Dios con el rostro, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor, él te dará amor. Dios con el rostro, él te dará amor, 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 él te dará amor. Yo soy alérgico. Pero cuidado, pues se me va a inflar la cara. Pero no importa. Además, hay que creerse en Dios. Sí. ¿No es cierto? Sí, lo siento. Porque nosotros somos el antiguo. Y tú también tienes que creer en Dios, ¿no es cierto? Creer en Dios y el te guardarás en toda la vida. Tenerse en él también. Bueno, nos vemos. Chao. Quiero cuidarme con la cercanera. ¡Ya! ¡Está tan grato! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Está tan grato! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a dejar tu alfombra roja! ¡Mejor me voy! Eso fue. Gabriel es un buen simpático y buen amigo. ¡Ya no, no, no! Gabriel es un buen amigo. Se habrá ido al baño. ¡Orgán! ¡Italá! ¡Gabriel! ¡Jabel! ¡Hola! ¡Porro, no! en el artista por ahí el artista el artista el estómago por lo que hay un un olor a gancho hay un olor a huevo pero bueno creo que mañana van a tener que conversar otra vez y eso es confort se me va tengo que irme a mi casa uy, menos mal que ya sabía que me empieza pero soy cochino pero bueno, que vergüenza no lo voy a pasar nunca más gracias Dios porque me hizo una gran amiga cuando ustedes tengan un mejor amigo eso es porque Dios los unió para algo bueno así es que nos vemos